Quería decirles que en este día de San Expedito estamos celebrando la misa por la patria argentina que hoy está conmovida por un acontecimiento de alguna manera en este acontecimiento también está pasando Dios también Dios nos está hablando y por eso la iglesia tiene una palabra la iglesia como madre siempre acompaña a sus hijos en los momentos de la historia una palabra que venga a iluminar esto que estamos viviendo este momento de oscuridad que pone a todo el país en una situación tensa de desconcierto, de inseguridad por eso estamos pidiéndole a San Expedito él que es el santo de las causas justas y urgentes que mejor cosa que pedirle al Señor por la intercesión de él ya para nuestra patria una solución hoy si nos animamos con fe a pedirle que hoy necesitamos una luz nueva porque a vino nuevo, odres nuevo, dice la palabra de hoy vino nuevo, ¿cuál es el vino nuevo? es el vino de la alegría, de la unción del Espíritu la vida nueva de los hijos de Dios gracias a Dios en nuestro país tenemos gente capaz que quiere hacer una patria grande que quiere hacer una patria justa que quiere hacer una patria solidaria y lo digo esto desde Tucumán donde nació la patria donde nació la patria en esa casita histórica así llamada por nosotros donde la mitad más uno de los que se reunieron a hacer la patria a cocinar la patria argentina que estaba surgiendo eran sacerdotes la mitad más uno eran sacerdotes por eso Tucumán como ciudad histórica como cuna de la nación tiene una palabra para la nación argentina en este momento de incertidumbre celebramos la misa también por este fiscal que apareció muerto nosotros no estamos para hacer investigaciones ni para condenar pero si nos unimos al dolor de esa madre que perdió este hijo que estaba denunciando corrupción el Papa Francisco dice que la corrupción es un tema global en todo el mundo y que se filtra en todo tipo de instituciones eso significa que la corrupción está donde están los seres humanos la corrupción está en la familia cuando en la familia hay inseguridad falta de diálogo falta de apertura violencia familiar eso es corrupción de la familia y desde ahí comienza la corrupción de la sociedad hay corrupción en las instituciones se llame como se llame cualquier grupo cualquier asociación cualquier movimiento también por qué no decirlo hay corrupción en la misma iglesia y el Papa Francisco ha optado no por taparla y ocultarla sino por ventilarla por corregirla incluso hasta poner preso a miembros de la iglesia con altos cargos porque han sido corruptos la iglesia no apoya la corrupción de sus miembros la iglesia condena el pecado pero no al pecador el Papa dice pecadores somos todos pero corruptos no podemos ser ¿qué es la corrupción? el que se enquista en una situación de autoseguridad con un autoritarismo tal que subyuga al resto que le niega sus derechos que no vela por los intereses del bien común hay corrupción por lo tanto en todos los lugares donde existe un ser humano porque es parte de nuestra naturaleza la corrupción ¿saben cuál es el otro nombre de la corrupción? el pecado nosotros estamos condenados por este pecado si fuera por nosotros solo no podríamos salvarlo por eso ha venido Jesucristo para salvarnos por eso ha venido uno de afuera pero que se ha hecho uno de los nuestros este es Jesucristo yo te quiero anunciar hermano que ante este momento de corrupción que nos hace ver la corrupción de toda la familia humana Jesucristo viene a ser la salvación Jesucristo viene a ser la liberación de esta atadura San Espedito nos está insinuando hoy que no se puede vivir en estructuras corruptas él vivía bajo un régimen de los romanos en el imperio de su momento y él pudo con la gracia de Dios desatarse de esa opresión de esa corrupción y levantar los ojos al Dios de los cristianos que no conocía él como soldado romano no conocía al Dios de los cristianos pero se hincó en adoración al Dios de los cristianos y es un santo que nos ayuda a todos nosotros para la conversión inmediatamente ¿cómo no vamos a ser capaces en toda esta comunidad que desde hace tiempo ora a San Espedito para pedirle un milagro por nuestra patria argentina? Está haciendo falto este milagro está haciendo falta el milagro que los verdaderos hombres salgan al frente a dar la cara por el país por la democracia que nos ha costado sangre que nos ha costado sangre de nuestros hermanos y nosotros en Tucumán lo hemos tenido aquí yo me he criado desde adolescente en momentos en momentos trágicos de la historia de la patria por eso no podemos pasar por alto nomás como si no pasara nada aquí está pasando algo importante en la historia argentina está pasando Dios que nos dice yo los he sanado los he salvado los he liberado no para que vivan en la esclavitud la esclavitud moderna son el dinero el tráfico de armas las drogas que matan a nuestros jóvenes todos los gobiernos que se someten a las estructuras de corrupción someten a todo su pueblo a estas carencias humanas tan trágicas para la sociedad que cuando pasan en una familia la desmorona un hijo que empieza a drogarse para que otros ganen dinero eso es corrupción una familia que se hace adicta al juego porque no puede con un trabajo digno sostener a los suyos eso es estructura corrupta de un gobierno que no hace bien las cosas corrupción hay cuando el pecado toma el corazón del hombre y elige otro Dios que no sea su Dios de esto nos ha venido a liberar Jesucristo y saben cuál es ustedes el otro Dios hermano la Biblia lo dice no se puede servir a Dios y al dinero el otro Dios de los corruptos es el dinero los corruptos sirven al dinero y se sirven entre ellos los corruptos no tienen amigos tienen cómplices el cristiano está llamado a poner orden aunque le cueste su vida aunque ponga su vida y su sangre por eso porque la patria argentina se hizo así se sigue levantando sobre la sangre de los patriotas que quieren la verdad la justicia la bondad la belleza tenemos que sacudirnos de las pequeñas corrupciones cotidianas de la familia empezando a hablar con los hijos a respetarnos entre nosotros a reconocer los talentos y carisma que Dios le ha dado a cada uno esto nos engrandece como seres humanos como personas porque la familia es la célula básica de la sociedad y de la iglesia cuando en la familia se intercambian los valores se aprende el sacrificio se aprende el perdón se aprende que el dinero no es un valor absoluto que Dios es más grande que el dinero y que tu propio pecado entonces está sembrando futuro para un país de lo contrario hermanos así como pasa en un pequeño núcleo que en la familia eso llevado al plano institucional ya sea provincial o nacional funciona de la misma manera los gobernantes de una nación son personas puestas por la nación que es reunión de familias eso significa nación reunión de familias que se unen bajo normas concretas para ser dirigidos hacia el progreso y el bienestar de todos cuando en estas cuando en un país eso no se vive con los valores auténticos de primero Dios después la patria las familias que constituyen esa patria los valores humanos y hoy podríamos decir esta apertura a las culturas de lo cual Argentina puede hacer gala porque Argentina abrió sus puertas al mundo todos somos descendientes de extranjeros este país se hizo así somos un pueblo tolerante de las religiones monoteístas convivimos cristianos musulmanes judíos y otras confesiones religiosas queremos ser nación decimos en la oración queremos que nos dejen vivir en paz queremos poder tener hijos y educarlos queremos poder salir a misa sin miedo a la inseguridad como cuantas mujeres me dicen padre no he venido a misa porque vivo en una sola peligrosa como puede ser que nosotros nos tengamos que enrejar y defendernos de los vecinos algo está faltando en una sociedad cuando faltan los pilares fundamentales que le dieron inicio por eso hablo con la autoridad de ser tucumano porque Tucumán hizo la Argentina en Tucumán nació la patria y yo siempre digo que los tucumanos tenemos un rol protagonista fundamental insustituible en la edificación de la patria de la patria grande y hoy tenemos nada menos que un argentino en la cabeza de la iglesia que orgullo para nosotros pero también como nos mirará el mundo en este día teniendo un papa argentino y pasando las cosas que nos pasan que son impensables incalificables no nos merecemos no nos merecemos esta nación y esto sucede cuando se pone a Dios en segundo plano cuando se relega la ley de Dios la ley natural esto le pasa a un país le ha pasado a México un país donde hoy se vive una inseguridad tremenda desde que se aprobó el aborto país emblema de la vida por la Virgen de Guadalupe estas cosas no pasan porque sí y hay que tener ojo para saberlo leer no es solamente mirar el cielo y ver nubes negras y decir va a llover lo dice la palabra no sean hipócritas saben ver cuando va a llover y cuando no va a llover y no saben leer los signos de los tiempos no saben leer que este es tiempo de que la familia permanezca unida que no se puede delegar la educación de los hijos a cualquiera menos a la tercera televisión no saben ver que en este tiempo los matrimonios están súper afectados por una cultura del descarte donde ellos mismos son objetos de descarte y se cambian según condiciones se cambian según su egoísmo no saben ver que esto está siendo atacado la célula básica de la sociedad el demonio no quiere la familia porque no quiere la fe por eso le hace creer a una mujer que tener un hijo es perder la vida perder la oportunidad de realizarse como ser humano en su profesión engaño del demonio sigan rindiéndole culto al demonio con las leyes del país y seguirá el país cayendo en abismos yo le pido a San Espíritu que hoy nos dé una luz que hoy nos dé una luz como argentinos vamos a terminar haciendo la oración de la patria porque en verdad necesitamos ser nación vamos a ponernos vamos a ponernos de pie gracias gracias